Bueno, esto es un emprendimiento donde se ha invertido mucha plata que es un beneficio para la gente de Perico donde va a abrir muchas puertas para que la gente pueda comercializar y tener un trabajo Acá tenemos más de 200 locales perdón, 200 locales donde va a haber fruto hortícola, mayoristas y otros varios Lo bueno que tiene este emprendimiento es que nosotros no estamos pidiendo ni garante ni mes de depósito o sea, eso es justamente para incentivar a la gente que entre y que invierta en su puestito y pueda arrancar Observamos locales muy bien puestos, confortables, con sanitarios, espacios amplios Sí, mirá, este es un paseo de compra que cuenta con todo el sistema, está todo techado los baños son nuevos a estrenar, tanto para dama como para mujer el sistema de seguridad, fíjate, está todo con cámaras hay guardias acá que van a estar en el predio esto va a trabajar de lunes a lunes, que eso es lo importante y bueno, lo que queremos es invitar a la gente queda en algunos lugares, que se anime, que se acerque que venga a ver, porque esto es un emprendimiento donde se puso mucha plata, se invirtió mucho y queremos que esto funcione ¡Gracias! 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 ¡Gracias!